Hola hermosas, ¿cómo están? Espero se encuentran súper bien. Bueno, pues hoy les traigo otro maquillaje para estas fechas navideñas en tonos marrón, verdecito militar y algún toquecito de brillo. Entonces, en los labios apliqué un labial rojo para que luzca así como que muy 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 sexy en un evento de noche y pues si fue de tu agrado, sigue viendo cómo hice este maquillaje. Bueno chicas, voy a estar aplicando mi Pro Concealer en tono amarillo. Lo voy a estar aplicando sobre todo mi párpado y la cuenca de mi ojo. Lo que voy a estar haciendo es prepararlo y con mi esponjita voy a quitar algún exceso ya que no voy a aplicar ningún polvo para sellar. Con mi paletita de cara es 11, voy a estar aplicando este tono café sobre toda la cuenca o toda la hendidura de mi ojo. Voy a estar formando mi silueta para posteriormente pasar a difuminar y a desvanecer el pliegue que se nos marcó al aplicar toda esta sombra. Voy a tomar esta sombra un poquito más clara y con una brochita más pequeña voy a empezar a desvanecer todo el pliegue que se nos marcó para entrelazar las dos tonalidades y así se vea un degradado. Con esta sombra naranjita voy a darle un poquito de color, nada más, y voy a estar aplicándolo en pocas cantidades. De igual manera voy a estar difuminando de lado a lado para entrelazarlo con el tono anterior. Recuerda hacerlo en movimientos circulares para que así se nos entrelacen mejor los tres tonos. Voy a estar aplicando este concealer de Sanijé ya que es un poquito más líquido y voy a estar formando la cuenca de mi ojo un poquito más arriba y esto lo puedes hacer con la mirada abierta y puedes empezar a marcar un poquito más arriba de tu párpado móvil. Recuerda que el corte te tiene que quedar súper derechito para que se vea muy muy bien lo marcado de ese corrector. Y voy a empezar a quitar el exceso con la brochita y después con mi dedo ya que lo caliente me va a ayudar a quitar un poquito el exceso y a desvanecer un poquito más. Voy a estar aplicando esta sombra negra por encima del corrector sin aplicar ningún polvo anteriormente. Lo que vamos a hacer es empezar a sellar con todas nuestras sombras. Voy a aplicar esta sombra en tono limón, es con unos destellos entonces lo voy a estar aplicando después de la tonalidad verde ya que esto me va a ayudar a que se vea un poquito más difuminado y se vea un degradado entre lo más oscuro a lo más claro. Recuerda hacerlo a toquecitos para que así sea mejor la difuminada y te quede mejor desvanecido. Con este pigmento café de la línea de Kiché voy a estarlo aplicando en la parte intermedia de mi párpado ya que como es un pigmento súper brilloso me va a ayudar a darle un efecto de luz y lo voy a estar aplicando con una brocha pequeñita para que así nos dé una intensidad mejor y voy a difuminarlo para que no se nos vea ningún pliegue igual. Con este tono más claro lo voy a estar aplicando al inicio de mi párpado y lo voy a entrelazar con el tono café para que se vea muchísimo mejor y nos dé un poquito más de luz en nuestro ojo y recuerda que las sombras claras lo que hacen es resaltar tu mirada y abrir un poquito más tus ojos. Entonces recuerda aplicarlo y desvanecerlo junto con la otra sombra para que no se vean los pliegues de todas las sombras que estamos aplicando. Aquí apliqué pestañas postizas, apliqué unas súper dramáticas ya sabes que aquí ustedes pueden poner las pestañas que ustedes desean y con este glitter pop voy a estarle dando un poquito más de luz y lo voy a aplicar sobre la sombra clarita que aplicamos anteriormente y esto nos va a ayudar a que en la noche nuestros ojos brillen demasiado o sea, tengas una mirada súper así, no sé, que destelles en la noche o sea, realmente este glitter te va a ayudar muchísimo puedes saltarte de este paso y lo puedes dejar solamente con la sombra. Con este producto para ceja de la línea igual de QJ voy a estar aplicándolo por debajo de la línea de mis pestañas y llevándolo hacia la línea de agua para posteriormente empezar a sellar con una sombra negra y empezar a difuminar esa sombra negra con la tonalidad verde que habíamos aplicado en la B externa de nuestro ojo como logran ver ahí, voy a empezar a aplicar esa sombra verde y recuerda entrelazarlos muy bien para que se difumine la parte de abajo este pigmento es el tono perla es un tono muy muy blanquito pero con ese destello luminoso lo cual te ayuda mucho para iluminar en la zona del lagrimal de igual puedes utilizar estos pigmentos como iluminador y pues bueno hermosas como la vi le utilicé un tono súper rojo muy hermoso para que luzcas súper sexy en ese evento nocturno y pues nada, así fue mi look el día de hoy espero sea de su agrado y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!